Música en vivo, amigos y diversión fue el ambiente que ofreció Huayúa a todos los que se acercaron a sus fiestas patronales. Ciudades más hermosas que tiene El Salvador y su gente más que todo, verdad, siempre nos reciben bien, ya son tres años y siempre ha sido con mucho amor, con mucho cariño, la gente es lo más especial, el clima y sin embargo es una de las ciudades más bellas. Si usted desea pasar un momento en familia o con los amigos, puede acercarse a Huayúa, ya que sus fiestas terminarán hasta el 15 de este mes. Con imágenes de David Núñez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias. Continuamos siempre en el departamento de Asunzonate, específicamente en su cabecera departamental. Le comento que las fiestas patronales adelantaron para dar inicio el próximo 18 de enero, esto dado los comisos presidenciales que se celebrarán el 2 de febrero. Veamos. Las fiestas de Asunzonate inician este próximo 18 de enero a raíz de que se han adelantado las fechas por las próximas elecciones presidenciales este 2 de febrero. Es por eso que ya todo está listo para que los asunzonatecos disfruten de las ruedas, de las cabalgatas y de los platillos que son propicios de las fiestas asunzonatecas. Pero para que todos se sientan tranquilos, la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Municipales CAM, han preparado diferentes dispositivos de seguridad. El plan de hecho ya comenzó, hay un acompañamiento a las diferentes actividades, cada una de las actividades es objeto de una seguridad propiamente dicha. Hay una suspensión de licencias también del personal de la subdelegación y de los puestos que elaboran aquí en el área urbana de Asunzonate. Así también el subcomisionado de la Policía Nacional Civil dijo que estarán brindando seguridad en toda la periferia de Asunzonate, ya que todo el cuerpo policial estarán al servicio de la ciudadanía. Los cuerpos policiales sí, de hecho también tenemos una estrecha coordinación con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y también con el personal tanto de la Fuerza de Tarea como del DM6, de la Fuerza Armada, para efectos de poder recibir un apoyo en aquellos lugares que así lo ameriten. Y dio algunas recomendaciones para que ningún Sunzonateco sea víctima de los hurtos ni de la violencia. Pueden utilizar los parqueos que hay, parqueos privados que hay en diferentes lugares del departamento, aun cuando nos toque manejar un poquito, ¿verdad? Entiendo que también la alcaldía va a poner a disposición algunos lugares en donde podrá contar con alguna vigilancia. Los vehículos que puedan asistir a las diferentes festividades. Y en otro punto también el director del CAM comentó acerca de los dispositivos que se prepararán para estas fiestas. Las diferentes colonias, barrios, cantones, cacerillos, está plenamente garantizado con la PNC, la Policía Rural, el CAM y el ejército va a estar cerca de esos lugares de incidencia, lo mismo que los eventos deportivos. Y así dijo a todo el pueblo Sunzonateco y las demás personas extranjeras que vienen a disfrutar de las fiestas, que lo hagan tranquilamente. Y que nos visiten, están garantizadas las fiestas, es único en el país, especialmente las cuatro noches de cabalgatas artísticas, que se van a iniciar con artistas de la primera categoría, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Están invitados y la seguridad está plenamente garantizada el 100%. Gracias por continuar en sintonía de ATV Noticias a esta hora de la tarde. Para elecciones del año 2009 hubo 461 centros de votación, para este 2014 serán 1.595, esto gracias al esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral. Con esta información vamos a nuestro segundo corte comercial, no nos cambia. Elecciones Presidenciales 2014 Los centros de votación se han incrementado, de 461 en el año 2009 a 1.593 en estas elecciones. Hay gente que para ganar tu voto es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de hacer el juego sucio. Hasta son capaces de decir que la erupción del volcán de San Miguel es culpa del FMLN. Todos sabemos quién quiere hacer el juego sucio y sabemos quién quiere ir hacia adelante. Hablan de inseguridad. Veinte años tuvieron. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la propuesta de ellos? Explota de emoción y deja salir lo mejor de ti. Obsequia una ilusión.